Una herramienta bastante utilizada sería el cuenta gotas Acá tenemos el cuenta gotas y también la herramienta de medición Vamos a ver las dos en este momento Tengo lo que es el cuenta gotas y puedo remuestrear Si hago dos clics exactamente Voy a tener todas las opciones de que es lo que quiero remuestrear Me dice acá por ejemplo apariencia En este caso quiero remuestrear su nivel de transparencia Su relleno considerando el color, su transparencia también Pero propiamente del relleno ya no en su conjunto sino del relleno Su sobreimpresión del trazo también Aparte del relleno del trazo Puedo también retomar su color, su transparencia, el grosor Si existe algún remate a las orillas Acá límites en el ángulo, estilos de línea Incluso acá también puedo remuestrear Estilos de carácter y estilos de párrafo Eso principalmente con los textos Más adelante vamos a ver estilos de carácter y de párrafo Y también el cuenta gotas se aplica casi a los mismos elementos Entonces esto me dice que voy a remuestrear esto y voy a copiar a esto Vamos a hacer el ejercicio con un solo elemento Puedo elegir esto y voy a copiarlo hasta acá Lo voy a soltar Y lo voy a hacer un poco más pequeño Hasta ahí aproximadamente Voy a acercarme acá Y ahora Hasta ahí aproximadamente Voy a elegir un 180% Ahora sí Voy a crear un elemento independiente Acá cualquier elemento, cualquier forma No hay problema Para que veamos mejor el resultado Como anteriormente estuvimos utilizando degradado Voy a decir que no quiero degradado Sino que quiero un color sólido No importa cualquier color Incluso lo podría dejar sin color De esa manera Pero el trazado sí quiero que exista Para que veamos un poco mejor El ejercicio que vamos a hacer Entonces acá tengo mi estrella Si yo al momento de utilizar esto Haciendo doble clic hemos dicho Y tendríamos Voy a eliminar Esto momentáneamente Voy a cerrarlo Ahora sí Entonces Cuando yo he configurado esto Voy a remuestrear Todas estas características De esto Y luego voy a copiarlo A el elemento Que está seleccionado Entonces en este caso Que se va a copiar También todo esto Como está copiado Todo esto Entonces va a afectar Va a copiar Por ejemplo de acá En la estrella Con esta herramienta Voy a copiar Por ejemplo acá Como he dicho El grosor Puedo copiar El grosor del trazado El color del trazado El remate que existe El estilo de línea Acá estos estilos Y todo ello Entonces puedo Todo esto copiar De aquí Y ponerlo A la estrella Entonces acá estoy Determinando Qué es lo que voy a A copiar De acá Y qué cosas Se va a poner Aquí Entonces yo puedo Cualquiera de los dos Variar No precisamente Los dos no es necesario Entonces simplemente digo Por ejemplo de acá Si no va a tomar el color Por lo tanto No va a poner color acá Porque no está Demuestrando el color Entonces lo vamos a dejar Todo para ejemplificar Primero Lo que voy a hacer Es elegir mi objeto Como tal Y ahora Vengo a la herramienta De cuenta gotas Voy a hacer clic aquí O aquí Y observemos El cambio que existe Entonces he hecho clic Y voy a hacer Ahora con la herramienta Clic afuera Si nos acercamos Mucho más Vemos Que tenía Un trazado Acá La estrella Pero me lo ha quitado ¿Por qué? Porque en esta parte No tiene trazado Entonces Voy a Esta herramienta Momentáneamente Lo voy a sacar acá Porque voy a utilizar Hasta ahí Por lo menos Muy bien Entonces Este elemento De acá No tiene trazado Por lo tanto Acá no me lo ha puesto Trazado El color De relleno Es este Y me lo ha puesto acá El mismo color De relleno Entonces Incluso Me lo ha puesto Algunos elementos Podría ser acá Algun remate Que lo haya puesto Me lo ubicaría Nuevamente Entonces Primero Elijo Esto Utilizo El cuentagotas Hago clic Ahora si El color Es el mismo Si hago clic En la parte De la botella De arriba Observamos Que también Me lo ha puesto El mismo color Y como hemos dicho No solo se trata Del color Por ejemplo Acá Voy a decir Que la parte De relleno No tenga relleno La parte De acá Tenga un color Negro De trazado Y muy grueso Vamos a ver Que me lo va a quitar El grosor De ese trazado Me lo va a poner Del lugar Que estamos copiando Porque hemos dicho Acá Que en el trazado Acá Que el grosor Este presente Y el color También Entonces Va a afectar Todo eso No solamente Como en Photoshop Simplemente Demuestremos el color Sino que esto Hace mucho más Que demuestrear El color Si yo Voy a dar Algún tipo De características Por ejemplo A este pequeño Elemento Voy a darle Un trazado Mínimo Acá De un pixel Y voy a darle Un efecto De sombra Vamos a buscar Acá Destilizar Sombra paralela Y voy a dar Su Con vista previa Su sombra Como estamos observando Entonces Tiene muchos elementos Esto Del tapón De la botella Y vamos a ver Que haciendo clic aquí El elemento En el primero Que voy a elegir Luego Vengo a la herramienta De cuenta gotas Y voy a hacer clic acá Entonces Si me acerco Observamos aquí Y tengo Como vemos El mismo color El mismo trazado El color Del trazado El 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 grosor Del trazado Y También tendríamos Acá En este caso Vamos a ver Aquí Prácticamente Todos los elementos Que hemos dicho Pero Queríamos demostrar Acá Que no me lo ha copiado El efecto Porque No está aquí El efecto Entonces no hace Eso propiamente Tuviese que ponerlo Acá El efecto Pero todas las demás Propiedades Me lo ha copiado Tal cual Esa Entonces De cualquier elemento Que haga clic Está Eligiendo esto De cualquier elemento Que haga Con el cuenta gotas Va a retomar Sus características Mucho más Allá del color Va a retomar Todas estas Características Y otra herramienta También Que tendríamos que ver Es esto De medir Que no es muy complejo Prácticamente Es tan fácil Como una regla Cualquiera Entonces Yo teniendo acá Mi elemento Vengo Y simplemente Lo arrastro Y quiero ver La distancia Y entonces Acá me aparece El panel de información En el panel de información Tengo acá Por ejemplo La distancia Vamos a ver bien claro Entonces Cuando yo Utilice esto Quiero saber La botella Cuanto es de alto Vengo hasta aquí Y arrastro Hasta la parte inferior Para restringir Perfectamente Puedo utilizar La tecla Shift Y vemos ahí Me dice La posición En el eje X Donde me encuentro ahora La posición En el eje Y El ancho El alto Y en la parte inferior De información Me dice la D Esa es la medida exacta La D Que sería 306 píxeles Y un poco más Y también El ángulo 90 grados Está inclinado En la parte derecha Me indica Entonces Es muy fácil Entender Si yo Elimino esto Pongo acá Lo que son Unas Desde la regla Unas guías Hasta ahí Y vamos a observar Entonces Desde este punto Así aproximadamente Es muy fácil De entender Hasta ahí Entonces Utilizando Lo que es la medición Vengo Hasta aquí Y hago horizontalmente Y vemos exactamente La medida En la parte Superior de información Me dice La ubicación En el eje X Eje Y El ancho Y el alto El ancho Es el ancho Desde la Exactamente Desde esta guía Hasta esta guía Entonces Veamos Acá Nos ubiquemos Exclusivamente En el ancho Aproximadamente Es 315 Ahora Observamos Que También tenemos Sacar la medida Que dice D Y ahora Vamos a observar La diferencia Voy a Ubicar hasta acá Sigue siendo Aproximadamente 315 El ancho Porque está Tomando El ancho De toda La mesa De trabajo Como tal Y Sin embargo La medida Que es De Exactamente Eso ya es Desde el punto Inicial Hasta el punto Final Mientras Sin embargo El otro Sigue ocupando El mismo Tamaño Porque está Tomando el ancho De toda Esta línea Desde este Exactamente Desde esta guía Hasta esta guía No necesitamos Poner la guía Nosotros la hemos Hecho Para precisar Mucho Mejor Tamaño